Al menos cuatro hoteles de la costa michoacana presentan las mayores afectaciones originadas por el sismo de 7.7 grados Richter, mencionó el secretario de turismo estatal Roberto Monroy. Pese a los daños en municipios costeros de la entidad, Roberto Monroy asegura existen las condiciones para viajar a la zona de playa. Ya en San Juan de Alima sí hay un daño un poco mayor, son 800 habitaciones en San Juan de Alima las que hay más o menos, ponle que unas 80 estén en condiciones que requieren una restauración. Y un poco también hacia Faro de Bucerías, en Faro de Bucerías se cayeron cuatro hotelitos, el más grande de 18 habitaciones que ese sí quedó inservible, es un hotel que se desplomó incluso sobre un vehículo, ese sí se tiene que reconstruir totalmente, otros tienen fallas no estructurales. Según la Secretaría de Turismo, en 2022 se ha recuperado la entidad en derrama económica del sector turístico. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.